El Zasca de Jorge Javier Vázquez a Rocío Flores. Si viene ella, no vengo yo. Rocío Flores hizo sus primeras apariciones en televisión de la mano de Jorge Javier Vázquez, cuando defendía a su padre en GHB7. Sin embargo, por alguna extraña razón, el presentador y la hija de Rocío Carrasco todavía no han coincidido en el plató de Supervivientes 2021. Jorge se lo toma con humor y no ha dudado en hacer una broma al respecto con Belén Rodríguez. Lo que conocemos de Olga es que es la madre de España. El día de la madre con cámaras para ella es jauja. Se le ha venido Dios. Comentaba la colaboradora, no te quiero dar ningún disgusto, pero mañana en Tierra de Nadie vas a ver un vídeo larguísimo en el que Olga habla de sus hijos. De Lola y sus niños. Le anunciaba a Jorge. Pero lo veré en mi casa. Así que me cabreo yo sola. Se ha reído la tertuliana. ¿Mañana viene Rocío Flores? Ha preguntado Jorge a la dirección. Entonces no venimos ni tú ni yo. Ha dicho Jorge entre carcajadas. Yo a la niña todavía no la he gozado desde que empezó Supervivientes. A ver si se pasa un sábado. Uy, un sábado. Bueno, sí. Al de luz. Jorge Javier sobre el veto de Rocío a Belén Rodríguez. En Sálvame, Jorge no puede evitar dar su opinión sobre el supuesto veto que Rocío Flores había puesto a Belén Rodríguez. A mí me parece muy grave que a una persona como Belén Rodríguez, que trabaja con realities, que para ella es una fuente de ingresos importante y que sea un dinero con el que contaba, de la noche a la mañana la desconvoquen. Se sinceró y la desconvoque una niña de 25 años. Esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.